hola muy buenas tardes chicos y chicas bienvenidos a otra vez a lo mejor en 4k tenemos ya la primera parte de la review de la nueva oler de lgc x 2020 quiero mandar un saludo porque me lo ha dicho por favor saludame a mí ya mi novia bueno pues un saludo para nacho saez y para su chica vale y a ver tele cedida por el nuevo patrocinador por electro 1 en la tienda de fernando la tienda de electro 1 vale esta televisión sigue en venta eran para un suscriptor pero se ha echado se ha echado para atrás porque ha debido ser que la compra en otro en otro sitio o no se va pero la tele sigue en venta la tele la boya está recién nueva la desempaqueto yo le hago las pruebas hago la review y la mando me parece que ha puesto el precio al ser abierta de 1.480 euros vale un precio bastante bueno para las novedades del 2020 cx de lg bueno vamos a ver qué nos encontramos con la cx de lg pues prácticamente en la misma televisión que el año o que el año pasado panel oler que en es dolor de lg sacaron la compraron la patente todos los paneles de todas las oles de todas las marcas son fábricas por el eje de panel 4k hdr 10 bits compatible con hdr 10 hlg y dolby vision el eje de momento que no no entra al carro del hdr 10 plus vamos vamos a ver si el sistema activo web ops y la característica que todos los jugadores siempre están esperando hdmi 2.1 este año con ancho de banda de 40 gb por segundo 98 como el año pasado hay algún problema de esto se ha hablado mucho bueno las nuevas consolas van a traer hdmi 2.1 40 gb por segundo la nueva en evidia 48 la diferencia es entre poner el 4k 120 hdr croma completo a 10 bits en 40 gb por segundo y a 12 bits en 48 la diferencia va a ser mínima llamarse estos dos paneles son 10 bits con lo cual no tengáis ningún ningún problema gran baza compatible modo de juego automático 13 mil segundos mil 440 p 120 g sin fresín o sea está totalmente preparada para los para los videojuegos y vamos a empezar dando un pequeño viaje por los menús con algunas características nuevas que ha metido el eje hombre kitty ya está hasta aquí bueno pues esta es la nueva la nueva mascota kitty que es la novia de chimpi y es muy traviesa con lo cual señora camarógrafa llévelo a usted por ahí que no moleste mucho bueno vamos a empezar el panel el botón con el home vamos a ver este año tiene absolutamente todas las características y plataformas que podríamos soñar no le falta ni una tenemos movistar plus tenemos film y tenemos tú y tenemos ahora en televisión hbo youtube por supuesto tenemos netflix no podría ser de otra manera racuten para el vídeo disney plus absolutamente todo o sea real alexa apple tv tenemos absolutamente todas sociales es una tele completísima vale vamos a empezar por los menús nos vamos a ir al reproductor multimedia que está aquí nos vamos a ir a imágenes sdr con dunquerque con dunquerque a ver vale hacemos una pausa quitamos el sonido bien la novedad entre comillas de este año muy criticada es el formato de dts no lo soporta dts parece ser que siempre es una licencia bajo bajo pago y este año el eje al igual que por ejemplo panasonic y que samsung pues no soporta de dts con lo cual dts de la tele no lo vais a poder no lo no lo vas a no lo no lo vais a poder sacar y de un reproductor externo al mandarle dts mandará pcm decodificado vale o sea que dts no lo vais a poder ver en esta en esta televisión bueno empezamos con los menús un ligero cambio quizá un poquito más robótico más moderno con el con el botón de editar aquí vale nos vamos a toda la configuración y el eje este año nos da más modos que nunca nos da un modo vivido que es el modo dinámico modo vivos todo el contraste de todo el color negro detalle en sombra prácticamente nulo color frío azulado pero muy vivo pues para demos para centros comerciales como todos los años color estándar más o menos ya un compromiso más pues quizá para la para la tdt vale eco que bueno pues siempre depende del brillo de la sala pues adecuada el brillo de la televisión el modo cine ya vamos a hacer motor más preciso color más cercano un cálido 2 a los 1500 grados kelvin ya menos nitidez más más con color siempre un poquito más más amarillento vale modo deportes vuelve el modo efecto hdr y ya ya veremos a ver si lo hace bien o lo hace mal es una especie pues bueno es un hdr falso para darle las imágenes sdr una apariencia h hdr teníamos esta opción me parece en la en el 2017 en el 2018 la eliminaron en el 19 y ahora ha vuelto otra vez tenemos la el año pasado contamos con un modo técnico y esto es parecido vale modo film maker mod es un modo entre comillas para para novatos vale decir quiero un modo que me desconecte el motión en los filtros los reductor de ruidos la agradece un suave etcétera etcétera pues podemos en el modo film maker que es el modo pues que desconecta todos los filtros adicionales de la televisión para que se vea la imagen lo más parecida a la intención original de la película tenemos por ejemplo el experto habitación luminosa como siempre y el experto habitación oscura y dentro del menú toda la configuración un paseito por los menús vamos a ver tenemos la luz o le tenemos el contraste el brillo esta tele por ejemplo en habitación oscura completamente oscura levanta el color negro exactamente a 52 lo digo como dato vale tenemos la nitidez el color el tinte dentro de los controles avanzados tenemos el contraste dinámico que bueno que sabéis que es una especie de un algún algún algoritmo que hace que los negros sean más negros los blancos más brillantes para dar una imagen más contrastada a lo mejor os puede gustar ponerlo quizá en algún nivel bajo pero para el cine filo lo suele poner en desactivado tenemos la gama con las posibilidades 1,9 2 2 2 2 4 y vete 18 86 yo siempre más o menos sin ser calibrado pues yo siempre utilizo más o menos la 2 con 2 para el día y la 2 con 4 para habitación oscura vale balance de blancos con los cálidos frío lo veis azulado temperatura media cálido 1 cálido 2 la más correcta y cálido 3 que también repite del año pasado ya mucho más rojiza más amarillenta aunque tengo que decir que es este año la tele ya la tengo unos cuantos días ya está viendo series películas vital el color de las caras ha mejorado bastante y luego veremos en la siguiente review la noticia de la interpolación vale en kit y no puedes estar aquí tú con controles avanzados vamos por aquí vamos de blanco cuando tenemos aquí todo el tema de los dos puntos y los 20 puntos el ire 20 en 10 puntos de 22 para la calibración con sonda profesional vale vamos a ver el sistema de manejo de color vale más opciones para calibrar con sonda y el brillo máximo que bueno este siempre apareció la opción el año pasado es más o menos la intensidad del subpixel blanco pero le he leído en un foro americano que también depende de cada nivel afectada a la bl vale lo tenemos en apagado en bajo en medio y en alto lo vamos a dejar en bajo vale nos vamos ya a opciones de imagen bueno la reducción de ruido reducción de ruido mpg como estamos en el modo profesor lo tenemos desactivado la radiación suave de opción tomada prestada de sony vale que hace bueno lo veremos luego en la en la radio hace que la posterización y los falsos contornos se suavice vale si lo ponemos en un nivel muy avanzado nos quitará de más de detalle de la imagen con lo cual no es correcto de nivel de negro para las señales rgb al de bajo el o sea limitado completo sigue siendo un fruto de muchas preguntas aún la ps4 pro que hay que ponerlo en bajo en alto tal aún después de tantos años la gente sería sería un poquito gruesa protección de visionar el movimiento el tru motión bueno vamos a ver el tru motión vale tenemos aquí había una opción nueva viendo tenemos apagado las del año pasado natural suave usuario y tenemos la nueva opción claridad cinema cinematográfica al igual que el modo filmmaker esto es un modo más o menos para novatos los que tenemos esta televisión hemos encontrado un compromiso perfecto en poner el valor 3 3 0 o 3 10 bueno lo de abajo es el de blur que es para 60 fps poco importa pero en el de ayuda sobre por ejemplo en las lg siempre hemos dicho que el valor 3 es un compromiso entre que ya no haya parpadeo ya se vean las filas bien y no haya demasiado efecto telenovela y justamente el filtro claridad cinematográfica más o menos según mi vista pone más o menos un 3 0 o un 4 0 o sea que para la gente que no quiera estar probando es un valor ideal para en los planeos da suavidad sin que haya sin que haya parpadeos y da poquito efecto telenovela está muy bien yo me estoy acostumbrando ya cada vez menos a usar menos el interpolador y ya voy usando niveles más bajos un 2 por ejemplo vale y aquí tenemos lo de lo tenemos aquí el motion pro que es el el fotograma negro la inserción de fotograma negro de fotograma y fotograma y aquí sí que no es como son y que quita muy poquito brillo aquí además mata el detalle en sombra muchísimo vale baja como podemos ver el brillo bastante y nivel alto da además parpadeo con lo cual yo no veo necesidad de utilizar o si queréis un nivel bajo pero incluso baja bastante la luminosidad vale vale hemos acabado bien nos vamos ahora a hdr hdr 10 y nos vamos a ir aquí a ver con este poquito no creo que me van en aquí con cinco segunditos bueno vamos a ver tenemos aquí esta chica tan tan entrañable aquí de transformers que siempre nos gusta verla y vamos a ver podré quitar los menús si perfecto bien está la tele en modo hdr vale y en modo hdr nos da nos da estos modos de imagen que prácticamente igual que el año pasado de dinámico o vivido estándar cine en casa quizá más para el día cine para habitación oscura en el modo filmmaker mode también también en hdr si os fijáis entre cine y filmmaker mode no cambia absolutamente nada vale en la luz al al 100 en contraste 100 esto más o menos todo es igual pero en contrastes en contar en en opciones avanzadas nos encontramos con el excelente ya que sí que lo digo es excelente el mapeo de tonos dinámico que hace el lg es un optimizador para mí fantástico de todas las marcas quizá puede ser más exagerado porque le levanta la curva media para darle más más luz intenta no lavar tanto el color para mí lo hace muy bien para mí lo hace muy bien el mapeo de todos y ya lo veremos en ya lo lo veremos en la review vale esto es todo bueno nos hemos olvidado antes de la súper súper resolución bueno pues igual que todas las las televisiones un filtro que en las las imágenes son las películas de menos resolución de 540 de 720 pues intentar sacar un poquito más de nitidez a costa también de meter un poquito de aquí sal un poquito de falsedad o de algún artefacto no merece la pena la pena la pena ponerlo porque los defectos que tengan esa misma película con poco virrey se verán ensalzados con esta opción puesta y nada nada más el modo hdr ya no tenemos nada nada más nos vamos a dolby visión dolby visión que teníamos que teníamos para dolby visión me quedan blanco en netflix así vale bien bien ahí venga aquí por ejemplo vale nuestro planeta bien tenemos luego os hablaré en la review del nuevo modo que también existía mediante un truco en la 2019 dolby visión y que sólo lo que lo que hace depende de la de la iluminación de la sala pues adecuado el brillo en dos división yo la verdad no lo utilizo yo utilizo para cine en casa de dolby visión para habitar para de día y cuando estoy en habitación oscura cine a secas vale nos da a ver nos da en dolby visión está en modo dolby visión y tenemos 45 modos también si lo ves modo vivido modo estándar cine en casa cine y modo juego este modo creo que no estaba el año pasado y modo estándar puede ser un compromiso bueno también para ver dolby visión durante el día porque sabemos que la soled son unas teles que pecan un poquito de brillo de brillo máximo y de una vele más restrictivo creo que la por ejemplo y bueno esta tele han medido los de r teams alrededor de 800 nits y vicente o midió casi los 700 si hay diferencias depende de que del medido supongo y luego las de 55 dan unos poquitos menos nits que las de 65 que las de que las de 65 dejamos aquí sin en casa por ejemplo y en dolby visión tenemos todo al máximo nos sube aquí un poquito la nitidez y en controles avanzados y todo está todo más o menos igual y aquí claro aquí no tenemos el modo de el mapeo de tonos porque dolby visión lo hace escena a escena fotograma a fotograma bien poco más vamos a dejar a ver vamos a dejar puesto por ejemplo vamos a dejar puesto vale esto y nos vamos vamos a salirnos de la aplicación mejor vamos a salirnos de la aplicación a cualquier el sonido vamos a ver tenemos el modo de sonido a él al sonido por ahí sonido pero que lo que hace es optimizar un poquito más el sonido vale tenemos estándar tenemos cine tenemos voz clara que viene muy bien en estas teles que la verdad a hacer es éstas tan finas como la panasonic 709 50 estas tele siempre el canal central el de las voces no es muy potente ya hay películas que se oyen mucho más las explosiones que los diarios con lo cual con la opción está es bastante interesante deportes música y juego vamos pero vamos a dejar el cine y a ver toda la configuración porque habrá aquí configuración especial para el sonido vale bueno aquí para si ponemos una barra de sonido un amplificador en configuración adicional el tipo de instalación de la televisión soporte si lo tenemos en la mesa o en un soporte de pared lo es y configuración de audio automático ajuste la sincronización etcétera etcétera mira el sonido digital lo tendríamos en pc m para no tener problemas si lo tuviéramos en vid este en el dts no nos lo configuraría vale nos vamos a ir ya canales conexión bueno conexión de red en modo en modo general e idioma ubicación seguridad administración de cuenta configuración adicional el que te vino va tener bastantes cositas ayuda para configuración transparencia del menú vale para hacerlo más transparente el modo eco de la tele del disco duro vale uso en casos en tienda el inicio rápido es para que nosotros lo encendáis la tele encienda con la última aplicación puesta en teles android por ejemplo tenerlo en inicio rápido siempre suele más o menos saturar un poquito y aquí la verdad es que funcionaba bastante bien no me he encontrado ningún cuelgue luz de standby y pulsar vale accesibilidad su poco modo de contraste alto o es para hacerlo así con estilo la esto lo vi por primera vez en una samsung q9f escala de grises invertir colores a la que es uno mira dificultades auditivas etcétera y el soporte pues actualización de software que no hay ninguna actualización así pues nos ha salido una hoy vale pues ayer no había una actualización importante bueno por la actualizaremos y para la review la vemos actualizada restablecerá la configuración inicial y poco más en imagen aquí en la configuración adicional vale esto no lo podemos ver ahora porque no tengo ninguna fuente ninguna consola apuesta pero esto es el hdmi ultra de color que todos los puertos son compatibles para 4k hdr 444 vale esto es el modo de juego automática y tenemos aquí tenemos aquí la nueva opción md free sin premio vale pues es como una anti desgarro de pantalla de amd el de nvidia es el g sin y está muy muy bien porque esto está por ejemplo jugando un juego en 4k 60 y cuando te baja de 60 en el momento que te va que te baja los fps como la como la tele sigue yendo a 60 hercios en el momento que te que te baja pues siempre hay unos tironcitos puede haber telín y lo que hace tanto el g sin como el el free sin pues es mitigar ese defecto vale o sea que está muy bien y cambio automático de film maker mode esto no lo he visto no lo vi el otro día cambio automático filme que el modo cuando se reconozca contenido de películas vale que lo puedes tener a lo mejor para tdt y si pones alguna película lo reconoce y se pone sola solamente el modo o estar en modo juego pone película y se pone vale pues bastante bien por nada nada más hemos hecho un vídeo bastante bastante largo pero hemos hecho un repaso por todos los menú de esta tele tele huevos totalmente conocida llevamos ya cuatro o cinco años con el mismo menú veremos la review en el siguiente vídeo os puedo adelantar que es un calco de la de la nueve es un calco es prácticamente exactamente igual yo he notado quizá las caras un pelín menos amarillenta pero puede ser de la unidad y de la calibración de la unidad pero yo creo yo creo que no si siempre cuando hemos hecho las comparativas versus la sony o persona para sol y las caras de la lg siempre se un poquito más amarillentas y aquí yo creo que están más naturales el hdr sigue sigue siendo prácticamente el mismo y el movimiento hay una gran sorpresa la puedo decir ahora ahora mismo os acordáis los clásicos rayitos que se parte un poquito la pantalla en escenas que hay o una hoguera o algunos flashes como por ejemplo la primera escena nada más que empezar luz que hay temporados episodio 1 cuando están cortando ahí la de la droga negar y total en la pared pues con el motivo puesto los rayitos que han desaparecido o por lo menos yo no los he visto con lo cual el el procesador alfa generación 3 ahí sí que ha hecho un paso de gigante porque los rayitos estos estaban desde el 2017 17 18 y 19 vale con lo cual muchas gracias de ver de verdad a todos por ver la primera parte de la review hemos hecho por todos los menús una un paso bastante detallado un paseo detallado muchísimas gracias por todo y en el siguiente vídeo ya pruebas con demos con pelis con movimiento la uniformidad en el panel que está es de 9 yo diría que es sobre 10 es un 9 un 9 y medio está muy muy bien y eso que no tenía ningún ciclo de compensación la pide con cero horas y estaba súper bien o sea que para el que quiera esta televisión para el que quiera esta televisión que ya me hace hernando de electro 1 y en cuanto termine la radio yo se la mando me parece que la tiene a 1.580 euros por lo cual pues el que la quiera pues ya sabes muchas gracias un beso para todos y la camarógrafa tiene que decir hasta pronto